Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de La Conspiración de la Verdad. En este martes, primero de agosto del año 2023, en la era del contacto extraterrestre. Honestamente, eso sí lo dije por puro sarcasmo. Son exactamente las 3 de la tarde, y como pueden ver, estamos muy muy a gusto. Están sentados en un risco. Miren, ahí está el borde del risco, la parte alta del risco. Yo estoy aquí sentadito, aquí están mis patitas. Estamos aproximadamente a 10 metros de altura. La marea ya está subiendo. Yo llegué por aquí, y por ahí me voy a ir en unos minutos. Pero tengo tiempo. Tengo suficiente tiempo para hacer un video ya con más calma. Ya no pude ver a las orcas, ya se habían ido. Pero ustedes ya habrán visto los dos videos anteriores, sobre todo el primero de esta serie de hoy. Y se habrán dado cuenta que... pues, debo sentirme afortunado, porque sí las vi. Después de muchos intentos, en los últimos... Pues, en las últimas semanas, que no había tenido ninguna suerte, ahora sí la tuve, ¿no? Y eso es bueno. Ojalá que le haya quitado el zoom al micrófono, sino este acercamiento va a hacer que mi voz se escuche muy extraña. Pero miren qué bonita nube. Todas, todas las nubes de hoy están increíbles. Se las voy a mostrar así con calmita. Un silencio de un minutito. Miren nada más. Y yo ya me había memorizado los nombres de las nubes. Pero se me olvidan. Esas, por ejemplo, de una... que tienen una forma tan singular por las corrientes de aire superiores de la atmósfera. Se llaman estratos, creo. Casi estoy seguro. Estratos. En fin. Vamos a ponernos las pilas con este video porque... Es un tema muy serio. Y tengo exactamente 50 minutos. 50 minutos para hacerlo. De hecho, menos porque en 50 minutos el autobús ya habrá llegado a donde yo lo tomo y... Ya tengo que haber terminado el video y... Obviamente tendré que estar ya ahí. Tengo que regresar a casa a comer. Porque voy a regresar aquí para grabar la puesta del sol y la salida de la luna. Muy bien, muy bien. Pongámonos las pilas. Voy a retomar desde el principio porque creo que es importante. Y por favor recuerden darle like, darle me gusta a este video, pulgar arriba. Y por favor compartan este video en sus redes sociales. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, tuvo lugar en el Congreso de los Estados Unidos una audiencia histórica. Con tres testigos, todos pertenecientes a las filas del ejército estadounidense, en cualquiera de sus ramas. Y de hecho, más bien en este caso, a la Fuerza Aérea. En el cual estaban atestiguando sobre sus experiencias personales. Con contacto extraterrestre o conocimiento personal de información. Sobre avistamientos. El más importante fue un joven. Un joven piloto. Que tenía un trabajo en los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y quien se dedicó durante varios años a hacer entrevistas. O dicho de otra manera, a entrevistar o interrogar amablemente. A otros miembros de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea. Sobre el conocimiento que ellos tenían de que el gobierno de los Estados Unidos poseen tecnología extraterrestre. Y que también tienen en su posesión cadáveres de pilotos extraterrestres de estas naves. Este hombre empezó una revolución aparente en el mundo moderno. Porque meses atrás fue entrevistado por un periodista australiano. Sobre todos estos temas. Y por eso surgió la situación. Y él decidió hablar. En esta entrevista. Porque todos estos testigos consideran anticonstitucional. Ilegal. Y básicamente lo consideran un crimen. El hecho de que los Estados Unidos tengan en secreto. Todo este tipo de tecnología e información. Que tengan décadas involucrados con contacto extraterrestre. Y la construcción. A través de lo que le llaman en inglés. Reverse engineering. De tecnología humana. Tecnología militar. De naves espaciales. Naves voladoras. Y por eso el Congreso de los Estados Unidos. Por alguna razón decidió. Hacer esta audiencia. Los otros dos testigos. Uno de ellos. También piloto retirado. Un hombre ya grande. En sus. Tal vez setentas ya. Bajo juramento. Todos ellos. Declaró. Sus experiencias. Lo que él vio. Recuerden. Recuerden por favor que. Esto se volvió histórico. Porque. Declarar bajo juramento en el Congreso. Y mentir bajo juramento. Es un castigo que se llama perjurio. Perdón. Perdón. Es un crimen. Que se llama perjurio. Y es castigado con cárcel. Es un crimen. Muy. Grave. Porque se le está mintiendo a la nación. Básicamente. El Congreso. El Congreso. Es la representación absoluta. De la nación. Estadounidense. Entonces. Se supone. Que por eso. Todos nosotros. Alrededor del mundo. Tenemos que tomar. Como cierto. Todo lo que sucedió en el Congreso. Pero la pregunta es. ¿Por qué sucedió hoy? ¿Por qué sucedió en estas fechas? Y lo voy a repetir. Como lo dije en el video anterior. En realidad. Lo único que tiene de importante. Que si es serio. Obviamente. Es muy serio. Lo que tiene de importante esta audiencia. En el Congreso. Estadounidense. Es que son los congresistas. Que participaron en él. Quienes están tomando cartas en el asunto. Quienes como representantes de la nación. Se sienten ofendidos. De que el gobierno que representan. Les está ocultando información. Desde décadas atrás. A través de décadas y décadas. De silencio. Y de ocultación. De información. Al pueblo de los Estados Unidos. Pero esto tiene muchas aristas. Porque como lo dije en el video anterior. Esto no es nuevo. En lo absoluto. En lo absoluto. Durante décadas. Periodistas profesionales. Anfitriones de programas de radio. Escritores. Investigadores. han entrevistado a mucha de esta gente hay libros sobre libros que hablan de este tema esto no es nuevo pero por ningún motivo ni de lejos es algo nuevo y en el mes de mayo del año 2001 unos meses antes del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y al Pentágono el doctor Stephen Greer llevó a cabo un evento histórico en su momento llamado el proyecto Disclosure en el cual según recuerdo 22 testigos dieron su testimonio sobre sus propias experiencias de contacto extraterrestre todos estos testigos militares científicos otros periodistas y sus testimonios son impresionantes y cuando muchos de nosotros vimos ese evento realmente pensamos que ese año cambiaría la historia de la humanidad sin embargo lo que sucedió fue todo lo contrario y pasó totalmente desapercibido fue categóricamente suprimido por los medios de información algunos medios le dieron un poco de atención en su momento y ya pasó incluso el doctor Stephen Greer fue olvidado y solamente le siguieron la pista algunas personas que son las que siempre han seguido este tipo de cosas y nada más y eso fue muy triste todo volvió únicamente a personas dedicadas únicamente a este tema como los que ustedes conocen en el mundo de habla hispana el más famoso de todos Jaime Maussan pero en Estados Unidos hay muchos el más famoso de ellos no es una persona sino un programa de radio que se llama Coast to Coast AM y ellos fueron los que siguieron esto pero la sociedad en general lo descartó y a través de 20 años fue aumentando el nivel de ridículo de ridiculización que se le dio a este tema y llegó un punto en el que nadie nadie entre la sociedad entre la gente común nadie le hace caso a esto después en el año 2012 me parece que fue el 2012 el doctor Steven Greer intentó realizar otro proyecto disclosure y no lo logró pero él continuó con su movimiento no le no le importó él siguió haciendo lo que tenía que hacer en lo que él cree pero recuerden que estoy hablando de casi 30 testigos todos ellos con credenciales impecables y luego curiosamente como también mencioné en el video anterior en el mes de junio de este año hace apenas unas semanas el doctor Steven Greer logró hacer otro otro proyecto disclosure una segunda versión del proyecto disclosure y hubo siete testigos todos ellos con unas historias impresionantes entonces yo no sé realmente cómo discutir este tema el día de hoy a pesar de que ya lo tenía preparado en mi cabeza pero al final resulta muy muy complejo hablarlo en tan solo 40 minutos pero durante estos días yo estuve investigando mucho al doctor Steven Greer aunque yo ya lo conocía pero yo también lo olvidé lo deseché un poco de mi vida durante muchos años de hecho hubo un momento que hasta dejé de creer en él y lo sentí como un fraude entonces vamos a tomar en este video esta historia desde el punto de vista del fraude del posible fraude por parte del gobierno de los Estados Unidos a ver qué logramos hacer en 20 minutos porque esa audiencia no tiene nada que ver con todas estas realidades de las que ya se ha hablado hay que reconocer primero que nada de manera muy clara que los medios de información tienen prohibido tomar esto en serio que esto está sistemáticamente preparado de tal manera que cualquier persona que quiera hacer una carrera en los medios de información a nivel mundial y se atreva a hablar de manera seria sobre los extraterrestres su carrera queda arruinada sobre el fenómeno extraterrestre para que se entienda correctamente y todo queda a todos estos valientes como Jaime Maussan que a final de cuentas lograron encontrar la fórmula para hacer de esto un negocio lo cual pues realmente nadie los culpa por ello en nuestra sociedad el que no tiene dinero pues no puede vivir y si tú puedes hacer un negocio de lo que es tu pasión pues qué bueno ¿no? qué bueno de verdad hemos visto a través de los años como cada vez que se toca este tema hay un nivel de ridículo impresionante siempre cualquier noticia al respecto es tomada con risitas con burlas y pasa o peor aún siempre se toma este tema en secciones de noticieros o en programas que son fundamentalmente de entretenimiento y no de información y yo creo desde mi punto de vista que todo esto tiene un porqué totalmente relacionado con la supresión absoluta de una realidad escalofriante que es el hecho de que los complejos industriales tanto el militar como el farmacéutico como el alimentario pero la cabeza de estos el militar se apoderaron hace mucho tiempo de toda esta realidad que yo creo sin lugar a dudas es verdad yo sí le creo y siempre les he creído sin lugar a dudas a todos esos testigos y todas esas historias que se han contado a través de los años aún años y décadas atrás antes del proyecto Disclosure del doctor Steven Greer y según este doctor se sabe que muchos de los fenómenos reportados a través de las décadas desde los años cincuenta hasta el día de hoy no son fenómenos extraterrestres sino son fenómenos de tecnología revertida militar humana y yo creo fervientemente y de manera muy seria que es momento de tomar esto muy en serio porque yo creo que son ellos los que están suprimiendo todo y yo creo que son ellos los que ya tenían un plan para secuestrar esta información y crearla a su favor en una audiencia en el Congreso utilizando como títeres algunos de ellos incluso tal vez sin saberlo a estos congresistas que son los que organizaron esta audiencia y a los testigos presentes a los que declararon y yo creo que hay cómplices dentro de ese grupo de congresistas porque lo importante no solamente es lo que que se declaró a través de estos tres testigos quienes por cierto si ustedes se fijan quienes están en toda la audiencia quienes están sentados detrás de los testigos un grupo un grupo de gente que además es muy triste como los sentados todos apretados y se ve que están súper incómodos realmente hasta con sus hombros encogidos y sus brazos entre sus piernas en algunos casos uno de ellos muy del estilo de Jaime Maussan con mucho cabello pero totalmente blanco porque ya es un hombre viejo es un periodista famosísimo que se ha dedicado toda su vida a investigar los temas extraterrestres no recuerdo su nombre en este momento pero me lo voy a memorizar para mencionarlo en videos posteriores y este periodista es anfitrión uno de los varios anfitriones que tiene el programa Coast to Coast AM que es el programa más famoso de los Estados Unidos que ha conservado su fama y el primer lugar en popularidad durante 40 años o 30 no sé cuánto tiempo tenga de existencia este programa él es uno de ellos y ahí estaba y también un hombre un poco más joven que él tal vez de mi edad en sus 50's que es un director de cine dedicado totalmente a los documentales sobre extraterrestres y lo que es importante no solamente es lo que declararon estos testigos sino lo que cada congresista preguntó y lo que cada congresista declaró y también es muy importante reconocer porque eso yo ya lo he investigado hay varios congresistas que estuvieron ahí presentes como la latina Acacio Cortés que se dice que es agente de la CIA como se le dice en inglés es un CIA asset pero entre todo lo que dijeron ya un poco hacia el final de la audiencia a mí me llamó mucho la atención lo que uno de los congresistas republicanos dijo durante su intervención y esto fue lo dijo incluso furioso que si todo esto era cierto entonces el gobierno de los Estados Unidos debería de estarse preparando para una guerra en contra de los extraterrestres obviamente estoy parafraseando no recuerdo exactamente cómo lo dijo pero él dijo básicamente que se le debería de dar poder al complejo industrial militar para preparar a los Estados Unidos como nación y como país ambos ante una posible invasión extraterrestre violenta y para mí ahí está la clave de esta audiencia no tengo duda de ello para mí esta audiencia fue una excusa un absoluto abuso y un aprovechamiento de las circunstancias para que el complejo industrial militar se enriquezca más y acapare más poder sobre el verdadero gobierno de los Estados Unidos que a mí aunque no me guste en los Estados Unidos aunque deteste esa nación como tal debe tener gente buena honesta que está siendo suprimida y que no se le está dando ninguna oportunidad de gobernar decentemente porque los complejos industriales son los que realmente gobiernan y hay tanta gente corrupta en el gobierno de los Estados Unidos en el Congreso y en el Senado que todo esto se está preparando para que le den ya no miles de millones de dólares sino trillones de dólares hablar de trillones en términos de español y ya hablar no de miles de millones sino millones de millones estamos hablando de cifras exageradamente estratosféricas y la idea aquí y lo vamos a ver muy pronto es que el Congreso apruebe esas cantidades exorbitantes para entregárselas al complejo industrial militar y lo vamos a ver muy pronto porque yo sí creo fundamentalmente sí creo que no solamente hay una raza o dos o tres de seres extraterrestres que están entre nosotros desde hace miles de años miren qué delicia no hubiera venido más temprano yo creo que son decenas de diferentes civilizaciones extraterrestres las que están aquí y yo no tengo ningún motivo para pensar que sean hostiles a nosotros en su totalidad y obviamente aquí se puede empezar a especular de muchas maneras podemos llegar a especular todo lo que queramos pero yo estoy seguro y esta es mi opinión ya muy personal que no tenemos ninguna razón para temer a las civilizaciones extraterrestres sin embargo existe la posibilidad de que de hecho ya haya una guerra extraterrestre ante nuestros ojos desde hace mucho tiempo y que nosotros seamos como parte de del trofeo algunas civilizaciones que nos quieran esclavizar o que nos tengan esclavizados y otras civilizaciones que nos quieran ayudar a crecer y a liberarnos según el doctor Steven Greer estas civilizaciones están aquí de manera muy activa desde los primeros experimentos con armas nucleares en los años 40 porque las explosiones nucleares son tan fuertes que interrumpen el fluido natural y armonioso de la tela del entramado del espacio-tiempo pero que no quieren intervenir según su teoría debemos nosotros de crecer solos lo cual tiene mucha lógica y da el ejemplo de un niño que está aprendiendo a caminar y que si un adulto lo recoge y lo apapacha cada vez que el niño que el niñito se cae que el bebé se cae nunca va a aprender a caminar y que hay que dejarlo que se caiga muchas veces hasta que aprenda eso tiene lógica realmente la tiene también investigué un poco al periodista australiano que entrevistó a este piloto de la fuerza aérea que fue el que armó todo este alboroto que está sucediendo hoy en día y este periodista lleva años también investigando estos temas y él está convencido de que hay extraterrestres entre nosotros y él abiertamente dice que no le importa que no le importa en lo absoluto lo que la gente crea que él sabe que esto es real que todo lo que está sucediendo y todo lo que él ha investigado durante tantos años es real y muy serio yo reconozco lo que ustedes dicen muchos de ustedes me lo han comentado que esto no es más que una distracción absurda ya sea sobre la guerra en Ucrania que la OTAN y Estados Unidos ya la perdieron y quedaron totalmente en ridículo y que ya no saben ni cómo componerlo o el escándalo de la familia del presidente de los Estados Unidos Joe Biden la familia Biden con su hijo Hunter Biden en escándalos de corrupción relacionados también con Ucrania y con la guerra en Ucrania sin embargo yo francamente creo que la situación va más allá no es tan simple si es posible que lo estén aprovechando como tal pero yo creo que todo esto va mucho mucho más allá de lo que a simple vista nuestras mentes suspicaces que ya tienen mucha información y que sabemos analizar estos temas en serio nos están ofreciendo como alternativas como posibles razones de lo que está sucediendo no creo que sea tan fácil yo creo que es más terrible como lo que acabo de mencionar acerca del complejo industrial militar pero pues eso lo seguiremos discutiendo en el siguiente video ya estoy llegando a mi parada de autobús mientras llego ahí déjenme pensar si hay algo que se me está escapando que claramente yo quería comentar porque obviamente si estamos viendo y estamos viviendo tiempos históricos lo triste es que nos han ido acostumbrando tanto durante décadas enteras a no creer y básicamente desacreditar todos estos temas a ridiculizarlos que no se está tomando en serio no se está tomando en cuenta y eso es grave eso es muy grave porque yo creo que este es el tema más más importante de toda la historia de la humanidad sinceramente así lo creo desafortunadamente lo repito se ha normalizado y ridiculizado de tal manera que nos va a llevar mucho tiempo para nuestras mentes tomarlo en serio y obligar a nuestros gobiernos a nuestras autoridades que lo empiecen a tomar en serio y a su vez es obvio que nunca vamos a confiar en nuestras autoridades entonces señoras y señores estamos enredados en un dilema extremadamente complejo que lo vamos a discutir posteriormente que lo vamos a discutir tengan ustedes muy buenas tardes y piensen en ello que lo vamos a discutir